cuerpo latino feliz navidad mi amor hoy 25 de diciembre sé que hay muchas personas que andan con ese estómago a explotar me duele la barriga mamá yo no quiero comer dame un tecito mami acá te lo tengo mira ves que reductor ay dios mío qué hago qué hago no me provoca nada lo único que te provoca literal estar acostadita pero quiero que sepas que eso tiene una solución así que vamos a hacer un vaciado de colon súper sencillo lo único que tienes que tener el aceite y esas manos poderosas así que concéntrate ok agarra un aceite siempre les digo preparamos la piel la primera técnica es eso vamos a preparar porque hacemos un vaciado y luego rematamos con un pequeño masajito que activamos toda la piel decimos mami prepárate que esos dolores esos gases van a salir hoy así que bueno vas a estar más tranquilita primer movimiento huesito de la cadera izquierda yo voy hacia abajo mira voy arrastrando esto lo hago como por lo menos 10 veces arrastro 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 luego me voy acá al centro ok le doy a los lados luego me voy en bajada voy a hacer un pequeño cuadrado hago mi cuadrado mi cuadrado abdomen relajado ok entonces qué es lo que hago voy a hacer mi cuadrado ok y subo hago mi cuadrado y subo y subo y subo ok pero hace falta armar lo completo y que es lo que voy a hacer en bajada luego acá recto subo ok acá también hacemos este dibujo maravilloso un pequeño cuadrado esto lo hago por lo menos por unos cinco minutos vas a ver mami cómo vas a relajar ese abdomen las bombas explosivas que van a lanzarte pero es necesario hazlo hazlo porque con esa comida era mi amor dije no yo tengo que hacer esto a mi gente luego de eso coloco mi mano acá mira acá con una especie de un reloj coloco mi mano acá mira y voy a girar al eje del reloj sin despegar la mano es más me ayudo con esto ay esto es riquísimo cuerpo divino esto es riquísimo mami que divina 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 ok ya estamos realizados ahora comenzamos otra vez a arrastrar introduzco bien esa esos deditos introduzco bien esto me da miedo a mí no te dé miedo darle miedo a todo lo que te comiste ok cuántas hay aquí está te comiste cuántos panes de jamón yo quiero confesarles que este cuerpo latino en este año no se ha comido ni una esto es un marco y si vas a ver realmente esto lo máximo para terminamos acá ahora que me concentro en esto por lo menos cinco minutos ya lo hice como te dije los gases y tomamos una locura ahora vas a ir arrastrando así mirar hasta abajo hasta abajo que arrastra 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 hasta abajo introduce siempre esos deditos mira estoy introduciendo estos deditos introduzco introduzco y mirar un riquísimo riquísimo introduzco los dedos y siempre vamos a que a drenar ok esto es pero mami como a mí me gusta ya yo hice mi drenaje yo estoy bien gracias a dios porque mami yo me porté de maravillas no comí tanta grasa me comí mis buenos pollos horneados una comida saludable la hice yo misma y de verdad que hoy amanecí mira vez bien amanecimiento entonces si termine y qué es lo que yo hago aprovecho mi amor aprovecho que mis tigres están durmiendo movimiento circular empiezo a quiero rayar ese abdomen hago acá mira vez introduzco el dedito empiezo a moldear juego con esas manos poderosas que tú tienes métele con todo comenta me comparte y muchos juicios durante esta semana cuídate cuerpo latino nos vemos en la próxima voy a entrenar que tengan feliz día i love i love you